¡No importa lo que gane o pierda! Tu gente siempre te va a letar ¡Vamos, vamos, ribete! ¡Ponga huevo y corazón! Es que Chara se merece ser campeón ¡A la buena vamos a matar! ¡Y la mala mucho más! ¡La bandera! ¡No importa lo que gane o pierda! Tu gente siempre te va a letar ¡Vamos, vamos, ribete! ¡Ponga huevo y corazón! ¡Que Chara se merece ser campeón! ¡En la buena vamos a matar! ¡En la mala mucho más! ¡Esta banda nunca te va a abandonar! ¡Señores, yo soy gallinero! ¡A Rivelo sigo a dónde va! ¡No importa lo que gane o pierda! ¡Vamos, ribete! ¡La gente siempre te va a letar! ¡Vamos, vamos, ribete! ¡Ponga huevo y corazón! ¡Esta chara se merece ser campeón! ¡Esta buena vamos a matar! ¡Esta banda nunca te va a abandonar! ¡Esta banda nunca te va a abandonar! Arriba, no sigo a dónde va No importa, aunque ganes o pierdas Tu gente siempre te va a detrás A vos, a vos, a vos, a vos, a vos De mi corazón, que ya se merece ser campeón En la buena vamos a estar, en la mala mucho más Que esta banda nunca te va a abandonar Señores, yo soy el gallinero Arriba, no sigo a dónde va No importa, aunque ganes o pierdas Tu gente siempre te va a detrás A vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos De mi corazón, que ya se merece ser campeón En la buena vamos a estar, en la mala mucho más Esta banda nunca te va a abandonar Señores, yo soy el gallinero Arriba, no sigo a dónde va No importa, aunque ganes o pierdas Tu gente siempre te va a detrás A vos, a vos, a vos, a vos, a vos De mi corazón, que ya se merece ser campeón En la buena vamos a estar, en la mala mucho más Que esta banda nunca te va a abandonar Señores, yo soy el gallinero Arriba, no sigo a dónde va Arriba, no sigo a dónde va ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón!